Y bueno, me encuentro desde el corazón de esta majestuosa arena, que es la casa del equipo de Ontario Fury, un equipazo. Y bueno, es una sede que yo no sabía que se hacía tan cerca de mi casa. Vivo cinco minutos y no sabía que aquí había shows culturales, deportivos, y eso es lo que estamos celebrando hoy, la fiesta del fútbol. ¿Qué les parece si vamos a verlo? ¡Ontario! Fue tanto caminar, ya me dio hambre, amigos, así que vamos a ver qué podemos encontrar. Gracias, muy amable. Ya me lo estoy saboreando. ¿Con quién viniste a ver hoy el partido? Con mis sobrinos. Les encanta este juego ahí desde niños. ¿Y quién tú crees que va a ganar hoy? Oh, pues mira nomás mi chaqueta, los Fury's. ¿Y por qué te gusta tanto el fútbol? Desde niño lo platiqué mucho con mi papá y con mi familia, y nos encantó desde niños. Bueno, pues ya sabemos, ¡Ontario! ¡Eh, eh! Bueno, Alex, cuéntame, ¿qué representa para ti el fútbol? Para mí es mi pasión, es mi vida, para mí es lo que hacemos todos los días, nos levantamos, pensamos en fútbol, comemos fútbol, es lo que nos gusta, mira, es lo mejor, jugar, te pagan por hacer lo que te gusta hacer y gracias a Dios tienes la oportunidad de hacerlo, porque muchas personas tratan, pero no llegan. Y les cuento que esta pelota es durísima, porque mire, pobrecito, mire el pie cómo está, de todas sus prácticas, yo sé que entrenan muy fuerte. Por ahí un pajarito me contó que los futbolistas son tremendos, ¿tú dices que sí o no? No, yo no. No, ok, vamos a creerle. En verdad que juegas muy bien, me alegra mucho de poder estar aquí compartiendo, porque con campeones no todo el tiempo se puede estar hablando, entonces estoy muy contento de estar aquí contigo y ¿qué son tus planes futuros? Pues seguir jugando en cuanto el cuerpo pueda, tengo 30 años, o sea que ojalá llegue a los 40, pero no creo que sea posible. Soy grande y lento, o sea que veremos. No digas de eso, yo se te iba a preguntar, ¿cómo está el clima allá arriba? Uff, duele más aquí abajo, pero no, por altura siempre, siempre, soy mucho más alto de los demás. ¿Qué tal, increíble? De verdad que bueno que nos pudimos colar en cada rincón de esta majestuosa arena, donde es el hogar de la liga más querida de todos, Ontario Fury. Muchas gracias, mi nombre es Brayda Zuluaga, regresamos con ustedes a los estudios. ¡Muah!